Martín Cartagena, levanta la cabeza, ¿qué va a hacer Carta? ¿Va a ser la individual o va a buscar apoyarse? ¿Va a jugar atrás? Y tiene que jugar atrás, no tiene nadie que se mueva adelante, todos están pero clavados con una estaca en el césped ¡Del templo del fútbol 7! ¡La pelota adentro! ¡Gol! 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 ¡Del número 3 Germán Espinosa! ¡Gran remate! ¡Lo hizo muy bien! ¡Ah! ¡Qué bien que le pegó ese zurdazo y la pelota adentro! ¡Dos a dos! Acá lo vamos a ver mucho más claro en la repetición, el remate de Germán Espinosa, saca un sablazo, ¿no? Y no, no entra, Toro es el que marca el gol ¡Toro, Toro! Sí, Milton Toro, Milton Toro, el autor ¡No te regó la Toro! Acá estábamos confundidos, pensábamos que había sido Germán Espinosa y no